La Dama Duende La Dama Duende es, además de una historia de fantasmas, muy divertida, apasionante, es sobre todo una investigación cervantina sobre la identidad, sobre nuestra forma de construirnos a nosotros mismos, de decidir quiénes queremos ser. Esta doña Ángela, a la contra de su familia, de su pasado, de la muerte, de las convenciones sociales, decide crear este fantasma que revuelve como si fuera un avispero toda esa casa y nos invita de una manera, ya te digo, muy cervantina a inventarnos a nosotros mismos, a ponernos nuestros propios nombres y calificativos y hacer lo que nos dé la gana con nuestra propia vida. Eso es un tesorazo y es algo más que una gran comedia, es una de las comedias que nos enseñan el camino al corazón. Soñemos alma, soñemos otra vez. ¡Gracias!